Ya estoy aquí de regreso y vamos a ver qué sigue con los demás signos. Así es de que vámonos con Libra. Libra, tienes toda la abundancia de tu parte. No te ates a situaciones que no te corresponden del pasado. Vas a estar como que medio preocupado y agobiado y llegando el mismo círculo vicioso. Así es de que no te preguntes ni te respondas a ti mismo. Ocúpate de solucionar la situación que tienes en este momento, que finalmente es una miniedad. Las cosas se van a resolver perfectamente bien. Y siguen las oportunidades para ti, Libra. Así es de que aprovechalas al máximo. Seguimos con Escorpión. No te detengas ante nada. Tus sueños, metas, ilusiones los tienes que concretar y llegar a donde tú quieres. Hay una parte importante donde vas a adquirir muchísima experiencia en todo lo que estás haciendo. Así es de que síguele, síguele luchando, creciendo, fortaleciéndote y principalmente teniendo mayores conocimientos. Aprende todo lo que tengas que aprender porque no sabes cómo te va a funcionar a futuro. Seguimos con Sagitario. A ver, ¿le bajas al carácter 100 rayitas o de plato te vas a quedar solo? Hay posibilidades de que llegue alguien muy importante para ti en el amor o al menos la puedes llegar a pasar muy bien, cosa que ya lo necesitas y mereces. Pero eso sí, si vas a seguir celoso, intolerante, molesto, pues entonces ya fue. Así es de que bájale porque si no, pues ya sabes lo que puede pasar. Seguimos con Capricornio. En la parte del amor las cosas se han arreglado favorablemente, pero eso sí, trata de equilibrar la parte de la economía con la pareja para que no haya ningún inconveniente de que tú pagas más y yo pago menos y dame y quítame y en fin. Evita tener ese tipo de conflictos y sobre todo maneja perfectamente bien la comunicación. Seguimos con los Acuario. Tienen cambios, recompensas, un regalo favorable para ti que vale la pena. Así es de que en la economía vas a fluir mejor que nunca, vas a andar muy ahorrativo. Si quieres comprar carro, pues entonces ya empieza a lo programar. Y vamos a finalizar con los Pisces. Tienes que cuidar muchísimo la salud, sobre todo del vientre. En la parte en cuestión de las mujeres pueden ser los ovarios, matriz. Los hombres deben de cuidarse la próstata. Mucho cuidado, chéquense, porque posteriormente pueden llegar a tener una intervención quirúrgica. Entonces, más bien traten de tener siempre un chequeo continuo para que se eviten ese tipo de problemas. También quieres hacer un viaje al extranjero, lo tienes bien aspectado y ya lo vas a empezar a programar. Y vámonos con el consejo de la semana para todos los signos. Cambios y equilibrios y por favor arreglen su cuarto. Si tienen tiradero, si hay cosas que no les funcionen, depuren porque ahorita vamos a empezar a mover la energía y dependiendo cómo la muevas, obviamente tirando lo que ya no te sirve, vas a fluir súper bien. Pero si te sigues estancando y teniendo bultos de ropa y trastes sucios, basura y demás, entonces, pues déjame decirte que no vas a poder fluir. Entonces, échale muchas ganas. Como siempre, todo mi amor, cariño y agradecimiento para cada uno de ustedes. Ruberli, Memito, Carlitos. Y pues, como siempre, les recuerdo que los sueños no se cumplen, se trabajan. Échenle muchísimas ganas y acuérdense que todo es cuestión de actitud. Así es de que, cuestión de actitud positiva para esta semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!